Los profes son muy atentas, la verdad es que sí son muy atentas y muy responsables a su trabajo. Y también me gusta ahora la charla que hago en PowerPoint, en la computadora, es que si me equivoco las borro fácilmente. Lo que más me gusta de las clases virtuales es que los profesores se esfuerzan en traer un buen contenido a las clases, entre divertido y diamantismo. Me gusta la manera de cómo te explican los conductores de la estrategia para lo en casa. También lo que me gusta de estas clases virtuales es que estoy mejorando en algunos cursos, especialmente en matemáticas. Estoy mejorando mucho y me anima a seguir aprendiendo para la vida. Pues, lo que más me ha gustado de las clases virtuales es que el aprendizaje es un poco más autónomo. O sea, que si asistimos a clases frecuentemente es porque queremos, si nos dedicamos a aprender algo es porque nos interese y no porque no es porque hacer. Lo que menos me ha gustado es un poco esa preocupación de empezar todo a tiempo, de tratar de no hacer clases. Y como es virtualmente, pues no todo el tiempo tenemos internet y es un poco estresante. Puesto que la carrera que yo estoy llevando lleva materias técnicas, es necesario que nosotros realicemos prácticas. Y no es lo mismo realizar una práctica en un simulador a la vida real. Es la diferencia y es por lo cual no me gustan las clases virtuales. La verdad, el mecanismo de estudio virtual no es un mecanismo que favorece del todo por la costumbre que tengo de estudiar presencialmente y el sistema de adaptación me ha costado un poco. No obstante, ha sido un sistema que me ha brindado la oportunidad de poder descubrir áreas bajas que tengo como estudiante y mis áreas más fuertes. Lo que quiero para el futuro de las clases es que tener unas clases semipresenciales y que yo pueda elegir la clase que más me guste. ¡Chao! En el futuro es seguir aprendiendo con ayuda de nuestros docentes y trabajar en equipo con nuestros compañeros para seguir experimentando y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, me gustaría que tanto maestros como alumnos tengamos un espacio seguro en donde nosotros podamos aportar nuestras ideas sin miedo a ser juzgados, en donde podamos sentirnos libres de aportar lo que nosotros conocemos y opinar. Me gustaría que la educación en un futuro fuese más basada en lo que me gusta de los estudiantes. A mí me gustaría que me enseñaran cosas que son de mi interés profesional y profesional y cosas que me van a ayudar a ese camino profesional. Pues personalmente disfruto más cuando veo a alguien que enseña portuguesista, que disfruta lo que hace y se ve que tiene un interés porque hay más aprende y eso me motiva. Se ha comprobado que hay herramientas que sirven bastante para poder implementar dentro del aula común de clases que pueden mejorar el rendimiento del estudiante y también su proceso de aprendizaje. Considero que también debe ser una educación que vaya enfocada en revolucionar más allá de solo el intelecto, sino que sea una educación integral que promueva la superación y la excelencia. ¡Gracias!